La huella de un recuerdo 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 Yo traté de olvidarte también Pero qué voy a hacer si no puedo Yo traté de olvidarte también Pero qué voy a hacer si no puedo Quinto Mejía Los ratos más felices de mi vida Los paso recordando a esa mujer Por eso casi siempre cuando ando de parranda Se escucha por la noche y se escucha por la mañana Se escucha toda hora y se escucha en la madrugada Y grito parrandero para desahogar el alma Todavía te quiero Yo no puedo olvidarte mujer Yo no puedo apartarte de mí Donde quiera que voy te recuerdo Yo traté de olvidarte también Pero qué voy a hacer si no puedo Yo traté de olvidarte también Pero qué voy a hacer si no puedo Y me he hecho hacer si no puedo Yo traté de olvidarte también Y me he hecho si no puedo ¡Gracias!